Me encantó, Niki se veía hermosa. Amiga, te mando un saludo, te veías hermosa. Kineos menciona a Niki, Nicole y todo lo que estuvo pasando en los Grammys. La conductora que estaba entrevistando, pues ella simplemente le estaba comentando acerca de qué opinaba de Karol G y Peso Pluma que estuvieron en los Grammys. Pero, pues Kineos no comentó nada al respecto sobre Peso Pluma, pero sí comentó que Niki, Nicole estaba toda hermosa el día de los premios. Sé que Kineos es fan de Niki, Nicole y es que quién no va a amar a Niki, Nicole después de verla y de saber un poco más de ella y que además es una gran artista. Yo creo que la Kenini algo quiere por ahí tener una colaboración por ahí con Niki, Nicole y es que sabemos que Niki, Nicole es toda una experta en todo esto de la música. La verdad es que tiene muy buenas rolitas, así que yo creo que por eso la Kenini ya está en la mira por ahí de quizás querer hacer algo con la Niki, Nicole y pues ella es muy linda Kineos. Así que vean lo que estuvo diciendo de Niki, Nicole. ¿Qué pensaste de los Grammys ayer? Karol G ganando Beso Pluma. Me encantó, me encantó. Niki se veía hermosa. Amiga, te mando un saludo, te veías hermosa. Oye, te ves tú ganándote un Grammy, yo sé que estuviste nominada para Latin Grammy. Sí. Este, ese es tu sueño, ¿cuál es tu meta? Pues mira, creo que principalmente... Y como ven ustedes, que hasta saluditos Kineos les estuvo mandando. Dice que se veía muy hermosa y es que sí, efectivamente. Sabemos que Niki, Nicole se veía tan radiante y tan hermosa en ese momento. Así que Kineos se ve que es súper, pero súper fan de Kineos, de Niki, Nicole. Se ve que sí, le encanta demasiado a Niki, Nicole. Y es que pues muchos nos hemos vuelto tan fan, obviamente, de esa relación. Yo creo que la Kenini también está igual que nosotros, así como que muy clavados con esta relación. Y más con Niki, Nicole, que es todo un amor. En verdad es que Niki, Nicole se merece todo lo bonito que tiene porque tiene un corazón enorme. En verdad se le, se siente esa vibra tan chingona que tiene la Niki. Así que Kineos, pues ahí hasta saludos le estuvo mandando y la estuvo mencionando. En donde ella pues nada más querían saber qué opinaba de Pesotuma. Pero no, ella se fue directo a decir algo acerca de Niki, Nicole.